¿Te imaginas un lugar donde todos los aparatos electrónicos dejen de funcionar? Un espacio tan aterrador en el cual pierdas por completo el contacto con el mundo exterior. ¿Te imaginas que exista un lugar donde enormes embarcaciones, flotas de aviones de combate y grandes aviones comerciales desaparezcan sin dejar rastro alguno? ¿Puede existir este lugar tan terrible y extraño que ni siquiera las brújulas son capaces de señalar el verdadero norte? Incluso que haya llevado a expertos a pensar que se trata de un portal estelar o que existen bases alienígenas en la zona. Pocos lugares en la Tierra son tan enigmáticos como este. Un punto geográfico en el globo terrestre donde se forman superturmentas en cuestión de minutos. Donde las olas superan los 20 metros de altura. Fenómenos meteorológicos que rara vez se pueden ver en toda la faz de la Tierra. Y lo más perturbador y extraño. OVNIS Según testigos, la actividad OVNI en este punto de la Tierra es tan intensa que puede ser la causante de todas las anomalías en este lugar tan misterioso. Pero si este lugar existe, entonces debe llamarse el Triángulo de las Bermudas. Florida Diciembre de 1945 Un escuadrón de bombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense Protagonizaría uno de los acontecimientos más importantes en la historia de las Bermudas. El vuelo de práctica había establecido una ruta que desafortunadamente tenía en su recorrido a atravesar el Triángulo de las Bermudas. Sin saber que la misión nunca se completaría. Exactamente a las 18.20, la torre de control recibiría el último mensaje del oficial a cargo del vuelo 19. Al parecer ya habían perdido la orientación. Pues en este mensaje casi inaudible, el oficial indicaba a los pilotos que se mantuvieran a baja altitud. Esto con el objetivo de bajar los aviones en el agua en caso de que no encontraran tierra antes de que se acabara el combustible. Entonces, ¿qué pasó con el escuadrón? El oficial a cargo, el teniente Taylor, con más de 2.500 horas de vuelo en combate, se notaba algo preocupado y desorientado durante las transmisiones que mantuvo con la torre de control. ¿Pero por qué Taylor y su tripulación desaparecieron en un recorrido que ya había sido completado, sin inconvenientes por otros escuadrones, el mismo día? Peculiar o no, los aviones de Taylor casualmente les faltaban los relojes de vuelo, sin embargo, esto no supuso un problema, ya que cada piloto debía llevar su propio reloj. Minutos más tarde, el teniente Robert Cox, al mando de otro grupo de bombarderos, captaría en su radio un mensaje alarmante e incomprensible. Una señal de radio en cuyo mensaje se escuchaba las voces de pilotos o tripulantes de barcos que habían perdido el rumbo. Un tal Capitán Power sería quien estaba al mando de la tripulación perdida, sin embargo, Robert no conocía a este Capitán. Luego de escuchar las discusiones repetidas por la radio, el teniente Robert intentó comunicarse nuevamente con la tripulación perdida, pero esta vez se identificaría como el FT-28. Era el teniente Taylor del vuelo 19. Taylor en un estado anímico, muy atípico para un piloto de combate, repetía insistentemente que sus brújulas estaban rotas, y que no tenía idea de cómo volver a la base. Taylor afirmó que estaba sobrevolando Los Cayos, un grupo de islas situadas a muchos kilómetros de la ruta de vuelo, pero ¿cómo es posible que se haya desviado tanto en tan poco tiempo? Al escuchar esto y el extremado nerviosismo atípico de Taylor, el teniente Robert le recomendó volar en dirección al Sol, de esa manera se dirigirían a territorio continental. Taylor estaba con una actitud muy extraña, desde la base se le solicitó activar diversos protocolos para que un avión de rescate acudiera en su ayuda, sin embargo, todos los intentos fueron en vano, luego de eso la comunicación se perdió. Equipos de rescate se dirigieron a la zona, para buscar los restos de las aeronaves, pero no se pudo encontrar nada, ni un indicio de los aviones estrellados. Un grupo de pescadores habían visto a los bombarderos volar erráticamente, es la última pista que se tuvo del vuelo 19. Nunca más se supo sobre el escuadrón del teniente Taylor, ¿qué pasó realmente? Hay quienes afirman que existe un agujero de gusano, que crea una distorsión en el tiempo y el espacio, y que tal vez todos los aviones y barcos desaparecidos, hayan ido a parar a otra galaxia, o peor aún, a un universo paralelo. El Triángulo de las Bermudas, una extensión de más de mil kilómetros cuadrados, un lugar siniestro que no deja rastro de sus atrocidades. Tan misterioso es este lugar que se le ha dado el nombre del Triángulo del Diablo. Casi 20 años después de la desaparición del vuelo 19, el Triángulo de las Bermudas se había convertido ya en el protagonista de decenas de desapariciones. Para 1963 entraría en sus aguas un enorme barco cisterna, el SS Marine Sulfur, la embarcación con 39 tripulantes a bordo que transportaba a sufre fundido, emitiría una transmisión de radio rutinaria antes de desaparecer sin dejar rastro alguno. Un enorme buque cisterna con 39 tripulantes a bordo, había perdido comunicación con la base, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Inmediatamente los equipos de rescate se pusieron en acción, pero el rescate era dentro del Triángulo de las Bermudas, no encontraron nada y el gaso fue cerrado. A raíz de todos estos acontecimientos, innumerables científicos han propuesto teorías que puedan explicar la repentina desaparición de tantas aeronaves. Secuestros por alienígenas, distorsiones en el tiempo, portales que conducen a otras dimensiones, anomalías del campo magnético, fenómenos geofísicos y burbujas masivas de gas metano, son los argumentos más destacados de los amantes de lo sobrenatural. Sin embargo, un periodista llamado Larry Cash investigó más a fondo el tema de las desapariciones y se dio cuenta que en realidad nunca se hizo una indagación bajo protocolos científicos. Todos los informes tenían en sus incisos información no verificada, y basada en suposiciones e inferencias, no se encontró peritajes concluyentes. Cash postuló que todos los misterios habían sido creados por error, dando lugar a teorías no científicas que se difundieron con una rapidez sorprendente. Entonces, ¿es posible que en el Triángulo de las Bermudas no exista nada más que un punto geográficamente inestable, o es solo una estrategia de contrainteligencia para ocultar la verdad detrás del Triángulo del Diablo? Como se explica, las innumerables desapariciones de aviones de combate, buques de carga y el extraño comportamiento de los instrumentos de control, y peor aún, la imposibilidad de comunicación entre la torre de control y los tripulantes. Sin embargo, los divulgadores científicos afirman que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en otros lugares del mundo, en relación al tráfico que circula por la zona, y respaldan esto con datos estadísticos. Matemáticamente no existe ningún misterio en el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Pero qué hay de todas las aeronaves desaparecidas? ¿Dónde están los restos? Estos divulgadores científicos y periodistas investigativos han encontrado algo peculiar en la historia de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, una vasta área marítima envuelta en misterio, sin embargo, diversas investigaciones exhaustivas de los documentos oficiales han determinado ciertos detalles que podrían revelar el misterio detrás del caótico y polémico Triángulo de las Bermudas. Resulta que los pilotos de la base aérea de aquel entonces eran conocidos por ser más propensos a ingerir alcohol en sus vuelos de prueba, volar sin los equipos adecuados, entre otros detalles que podrían haber sido los causantes de su desaparición. En otras palabras, eran un tanto confiados en sus vuelos de práctica, pero esto no es nada concluyente. Atribuir los desastres a la ingesta de alcohol es algo que no tiene mucho sentido. ¿Y qué pasó con los tripulantes del SS Marine? Un buque de carga con 39 tripulantes a bordo, ¿acaso todos estaban ebrios? Al parecer, hay empezado una carrera por desmentir los sucesos del Triángulo de las Bermudas. Ahora los informes dicen que los grandes bombarderos del vuelo 19 se destrozaron en el mar, esto por las deterioradas condiciones de vuelo. También se abrió una investigación sobre el PBM Mariner. El informe final fue que la aeronave había estallado en el aire. El informe está respaldado casualmente por el testimonio de un capitán de nombre Sonastanley, quien afirmó haber visto una bola de fuego en el cielo en el momento exacto en el que se perdió comunicación con dicha aeronave. Y así hemos llegado a la parte final del video del Triángulo de las Bermudas. Si te ha gustado esto, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Y tampoco no olvides darle like y compartirlo con tus amigos.